¿Qué pasa gentocilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con Dark Souls 3 Después de la triste entrada al juego En mi anterior vídeo Vamos a ver si Si consigo Derrotar al maldito jefe de los cojones El primero de todos Bueno, hay que ser fácil Pero Ya veremos si es verdad Porque La última vez que jugué me dio bastante rabia Vamos a ver si podemos matarlo Y Avanzar en el juego Entonces por el mismo día Vamos a ver si podemos matarlos Este también Y vamos a por él Vamos a ver Vamos a ver Venga Oh, venga Siempre me hace lo mismo Venga, otra vez Ah, por Dios Vamos 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 Vamos, venga, bicho ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Malditos gilipollas! ¡Madre mía! ¡Ya me ha matado suficiente veces, coño! ¡Oh, joder! ¡Espada en espiral! Vamos a ver... ¡Armas! ¡Espada larga! ¡Uy! ¿No la puedo quipar? ¿Entonces? ¡Uy! Bueno, da igual... ¡Oh, mira! Aquí tenemos las almas... Y aquí tenemos la hoguera... ¡Hoguera encendida! Ya que estamos... Vamos a quedarnos aquí... ¡Perfecto! ¡Bien! Hemos derrotado a este enemigo... Ya no hay más que ver aquí... ¡Ah! ¡Ah! Ahí arriba no veo poderes huir... ¡Ni nada! ¡Espada en espiral! ¡Pero...! ¡Ah, vale! ¡Objeto de llave! ¡Ok! ¡Ah! Vamos a ver... ¡Abrir! A ver a dónde vamos... ¡Oh! ¡Me sale fuego del cuerpo! ¡Uy! Aquí tenemos varios caminos ahora... ¡Oh, no! ¡No! ¡Se lo tenemos! Vale, a ver... ¿Qué nos da este? ¡Espada recta rota! ¡Abrirme, no! Sí... Bueno, vale... Aquí no hay nada más... Aquí supongo que solo hay muerte... ¡Ah! Ahí hay algo, mira... Ahí hay dos enemigos... ¡Venga, venga! ¡Ah, lo sabía! ¡No! ¡Me he cortado de botón! ¡Ah! ¡Ah! ¡He tirado mi...! ¡Las almas del bicho ese para abajo! ¡Joder! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No quiero suicidarme! ¡Gracias! ¡He tirado las almas del otro para abajo! ¡Madre mía! Yo creía que se quedaban separados del cuerpo, parece, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos tiene dejado este aquí... Hueso regreso, vale, esto está guay... Bueno, volver a la hoguera... Igual que en los antiebres, supongo... Y me sale fuego... ¿Por qué me sale fuego? ¿Qué pasa? A ver... A ver... Aquí... Me quito esto... ¿Mi supermodelo? ¿No? No sé qué me pasa... Ehm... Vamos a ponerlo otra vez... ¡Uy! A ver... Vamos a ir por aquí... Al menú, sí... A ver qué más tenemos por aquí... Ahí hay bichos... Estos mierdas... Ahí también hay uno... ¡No se cae! Muy bien... Muy bien... ¿Aquí hay algo? No parece que haya nada más... Aparte de este tío en la esquina... Vale... Pues seguimos... Ah... Ya que estamos... Vamos a matar a estos también... ¡Uy! ¡Mierda! Ahí tenemos a otro... ¡Mierda! 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 ¡Bien! ¿Qué tal alquero? ¡Ah! ¡Me lo he comido de frente! Bueno... Bueno... Yo se he comido mi espada de frente... No pasa nada... A ver... Un flasco de estos por si acaso... Nunca se sabe... Aquí... Y aparte de muerte... No parece que hay nada... Vamos a seguir... ¿Qué mal nos encontramos? Ah... Tengo más vida que antes, ¿verdad? Ahora me he dado cuenta... Aquí hay un camino... No voy a entrar... Antes voy a explorar todo lo que puedo... A ver... Aquí... No hay nada... Pero el camino sigue... ¡Oh! ¡Pues no lo he dado! Este no era un enemigo que me encontró antes... ¡Oh! Aquí me han dado... Un asco a... ¡Oh! Un asco a... ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a seguir para adelante! ¡Venga! Escudo... Por si acaso... No... Por aquí ya he venido... Pues no me queda más... Vamos a entrar para adentro... Por si aquí... ¡Oh! Bueno, espera... Aquí no he estado aún... ¿Ves? Ok... Tumbas... Quedan a la nada... Exacto... Siempre ponen unos caminos así... Súper raros... Que te hacen creer que... Que llegan a algún lado y no... Está bien... Fuera... Y no hay más... Otra ascoa... Perfecto... Ah, mira... Sí que podía subir por aquí... No me he dado cuenta... Ah... Bueno... A ver si se puede subir por aquí... Ah, no... Se puede bajar... Vale... Vale... Ahí está donde estaba el perro... Ahí he venido... Vamos a seguir mirando por aquí... Ah... Aquí hay otra cosa... Pues os regreso... Bien... Siempre vienen bien... Aquí no hay nada más... Y aquí... Tampoco... Vale... Vamos a explorar el otro lado... ¡Uy! No quiero atacar... Ah... Vamos a ir al otro lado... Vamos a ir al otro lado... Que es por aquí... Oh... Alma debilitada... Aquí no hay más... Ahí sí... ¿Qué es eso? Uh... Ese se mueve... Uh... Mierda... Ahí va el botón... No... ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Venga ya! ¡De un golpe me ha matado! ¡No! Pues muy bien... Ah... Tengo que volver aquí... A buscar mis almas... Me cago en todo... Venga... Vamos otra vez... Bueno... Por lo menos ya... Sabemos que nos encontraremos allí... ¿No? A ver... Pasaremos corriendo... Tampoco hay que ir... Todo el rato por ellos... Aquí está la entrada... Pero queremos ir por aquí... Aquí están mis cosas... Aquí está el tío este... Que me ha matado... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno... Vale... Yo creo que voy a dejarlo en paz... Porque... ¡Madre mía! ¡La hostia que me ha dado! ¡Vamos! ¡Me va a perseguir y todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la entrada! ¡Venga! ¿No me persigue? ¡Vale! ¡Vámonos a la entrada! A ver que nos encontramos aquí... ¡Santuario del enlace! ¡Vale! ¡Santuario del enlace! Por si acaso... ¡Uno de estos! Y ahora aquí... Ah, vale... Ahí abajo hay una mujer... Pues... Yo voy a ir primero por arriba... Ya que estoy... Yo... Me gusta explorarlo todo antes de... No sé... Que luego me pierda algún vídeo... Lo que sea... O algún personaje... Aquí hay una salida... Hay unas escaleras... Vale... Y... Nada más... Por este lado... Vale... Miramos desde aquí... A ver si veo algo... Al otro lado... No sé si hay una ahí... Detrás de la columna... A ver... Vamos a ver... Subir un momento... ¡Ah! Mira... Aquí hay un mensaje... La hoguera te llevan a Lothric... Ajá... Vale... Gracias por el mensaje... Aquí no hay nada más... Vale... Pues supongo que habrá que bajar... Vamos a ver... Y aquí abajo tenemos... En un lado un personaje... Y aquí ninguno al parecer... ¿No? A ver... Aquí... Hay un montón de caminos... Ah... Hay un herrero... Vale... ¡Uy! Bueno... Pues a ver... Aquí tenemos un herrero... Ajá... Es el mismo herrero... Que el del Dark Souls 1... Si no me digo... ¡Modelos! No sé si... No sé si... No sé si... No sé si... Ajá... No hay nada que reparar... No hay nada que reparar... Ah... Vale... Vale... A ver... A veces cuando se les habla mucho... Te dan cosas... Ah... Mira... Qué... Vale... Hay nada más... Envoy el arma... Ah... Vale... Lo que necesito más... Y reforzar... Vale... Hay nada más... Aquí dentro... No parece que haya nada... Yo creo que los anteeljuegos... Me dedicaba a matarlos... Con a los leros... Al final... Hay lotos... No voy a hacerlo ahora. Aquí hay un camino. Uy, este no suena bien. Aquí no hay nada. Vale. No me gusta como suena eso. Pero bueno. Y aquí estamos aquí otra vez. Vale, pues simplemente esto lleva por abajo. Vamos a hablar con este. Ajá, ¿debe a romperse? Vamos a hablar. Venga, vale. Nada más, perfecto. He venido de allí, así que vamos a mirar aquí un momento antes de hablar con la señorita de abajo y encender la hoguera. Ahí hay tronos, vale. Pues ahora lo haremos con ellos un momento, porque ahí hay un ausentado. Oh. Ajá. Vale. Ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. Ahí no parece que haya nadie. Pero aquí sí. Vale. Ajá. Vale. 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 no hay nadie más aquí. En esos tronos no hay nadie. Así que, vamos a hablar con ella. Bienvenido al bonfire unkindled one. Soy un guarda de fuego. Los lords han dejado sus tronos. A este lado, estoy en tu lado. Ashen one, para ser unkindled es para ser un veste para las souls. Las souls de los sobrinos serán tu fuerza. Voy a mostrarle al ashen one. Trae a mi soul. Ashen one, para ser unkindled es sobrino. Voy a mostrarle al ashen. Muy bien. Entonces, toque la oscuridad y toque la alimentación. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos puntos? Ah, bueno, claro, va por almas. Es verdad. La vitalidad... ¿Cuánto puedo subirlo? Un par de veces. Vale, pues la vitalidad dos veces. Vamos a hacer el vigor. Destreza. Hay explicación, a ver, sí. A ver, esta sí, la vida. Espacios de aprendizaje. La energía, el número de tantos, vale. Defensa física. Vale. Pues... No. No hay que ver. No hay que ver. Sí. Confirmar. Vale. Vale. Aquí clavamos la espada en espiral. O bien encendido. Vale, ya lo hemos colocado. Vale, ya hemos hecho esto. Ah, ¿tengo que subir para hablar con él? Ay, que pereza. Por si acaso, venga. Bueno, no, espera, antes que nada hablaremos ahora con... ...este. Vale, vale. Aquí abajo no parece que haya nada más. Claro, vamos a ver. A ver. Ah, vale. Vale, aquí tenemos para volver. Y aquí tenemos el Lothric. Vamos para Lothric. Camaleón. Me gustaba ese hechizo. No está mal. Ah, claro, pero aquí no hay hoguero aún. Claro, tengo que encontrar el hoguero aquí ahora. Vale. No hay ninguna salida ni nada más. Pues vamos por aquí. Vale. Gran muro de Lothric. Perfecto. Abajo está la hoguera. Perfecto. Pues vamos a por la hoguera. Bueno, a ver, primero aquí hay cositas. Aunque no hay nada adentro. Vale. No, aquí no hay nada. Pues vamos a ver la hoguera. cuantos fantasmas aquí bueno, o que nada ahora tenemos aquí donde guardar ¿me escuchó una voz hace un momento? adoradores de algún tipo bueno, vale, vamos a descansar para guardar que siempre se guarda cuando se descansa, sí así que vamos a ver que más tenemos por aquí aquí nada aquí hay otra bajada un par de perros adoradores ahí abajo y podemos ir hacia ese lado de la muralla vale y aquí ¿no había una puerta? ahí no puedo pasar malditas sillas ahora aquí ah bueno, vale, hay una forma debajo ¡wow! se me ha pillado por sorpresa fuera me ha asustado está levantado de repente vamos a ver que hay aquí por si acaso no parece que haya nada escondido pues no sé por qué lado bajar izquierda o derecha ahí no se puede subir solo se puede ir por abajo si no, me equivoco ¿no? eso es un dragón eso es un dragón es el mismo dragón que del anterior juego pero muerto puede ser es bonito el juego la verdad es que se le ocurra vamos a ver bajaremos por aquí venga muy bien muy bien venga, ven venga, ven muerto oh, ahí viene otro estos son estatuas, ¿no? sí, vale vamos a seguir matando a estos todos 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 ven sube, venga venga, que me ha hecho dos aparte aquí tenemos alma de cadáver abandonado vale ahí no se puede subir ah, es por aquí se puede subir, vale lo primero vale, esto está vamos a ir por arriba primero ahí vale ese está muerto oh, mierda muertos muertos no me han dejado nada de dragón no hay nada que coger en serio simplemente aquí hay un cadáver de dragón pues nada vale, un cadáver genial creía que por lo menos me daría algo útil no sé ah, espera aquí se puede tirar uno pero habrá algo bueno, ahora lo probamos primero lo probamos aquí aquí se puede subir a la torre esta así que vamos a subir porque de momento no hay otro camino porque de momento no hay otro camino vale, ahí hay algo para coger aquí no hay nada binoculares binoculares vale una vista cinemática rara ya está, vale a ver, aquí está cerrada pues nada por aquí no se pasa pues podemos bajar por detrás del dragón vamos a probar eso porque no parece que haya nada más por aquí vamos a probar de bajar por aquí exacto, aquí hay una puerta resina de pino dragón oh, qué bueno ahí hay un hombre venga tú, ven eh wow wow no me esperaba a los dos vale dos muertos qué susto a este no me lo he esclado ya estaba quieto susto malo por dios a ver bomba incendiaria la verdad duro mucho que haya algo aquí dentro que se me sea útil aquí una escalera para abajo y ahí hay un camino que no es camino bueno vale ¿qué? ¿puedes venir o qué? no, no creo no quiero caerme por el agujero vamos a ver allí arriba ¿qué es eso? algo brillando no sé qué es subir no se puede subir eso está seguro pero se puede bajar pero se puede bajar ¿se puede bajar rápido? joder aquí no hay nada ahí tenemos un alma de cada haber abandonado frasco oh mierda oh mierda frasco litor quiero lo menos uh hay unos cuantos ahí a ver este que me ha dejado fragmento de titanita bien eh allí hay unos cuantos voy a ir por arriba ¿cuánto? me cago en Dios me cago en todo no estaba muerto el dragon bueno vale no puedo subir no quiero seguir acá aquí no se sube mierda ah nada ¿quién no os va? nada tú Vale, ese está muerto, no me quedan flosos de estos, tendré que volver ya a este negocio, me cago en dios, no, 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 están todos montos, wow, me quemo aquí, vale, 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 vamos, 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 por ahí, no sé yo si tengo que ir yo a morir, no me quedan flosos de estos, wow, Madre mía, estoy muerto, pero mucho Ah, me ha matado, sí, me lo esperaba ya Creo que no tengo que ir por este lado de momento Ahí arriba con el dragón no puedo pasar Y este guerrero de momento, bueno, aparte que tenía poca vida Este guerrero de momento creo que es demasiado para mí Ah, pues mira, este está muerto y este está vivo Hay dos putos dragones, vale Que conse que no estoy feliz de ello Para que veáis, hay un dragón allí Y el otro muerto aquí, genial No me hace muy feliz eso Bueno, de momento no voy a ir por allí He perdido mis almas, eso es lo que me molesta Pero... Vamos a aprovechar y a explorar este lado primero Mataremos al arquero Vale Y aquí... Vale, por aquí se puede bajar Vamos a ver si alguno de los perros se acerque Podemos hacerle algo desde arriba A ver, ahí viene uno Oh Un perro menos El otro aún está lejos Vamos a bajar aquí primero Vale, aquí no hay más Por lo que parece Ahí está este Oh, ahí vienen los dos ¡Bueno! Madre mía Madre mía ¡Oh! ¡Bueno! Creo que le había matado Parece que no Madre mía, parece que no le he matado Joder No se andan con juegos, eh Ahí viene otro ¡Oh! Este viene con lanzas de estas Vamos ¡Oh! ¡Mierda! Vaya hostima Dan Joder, tío Madre mía, tío Apenas tengo frasco de estos A la barda ¡Oh! ¿Qué necesitas? No puse de formiría con estos atributos Salvo que se usen dos manos Vale Va a ser que no Espera un momento A mis por cierto Esta No De momento Lo dejamos así ¡Tú! Deja de roncar ya Joder Ponen dos nervios Vale Aquí No hay nada Subiremos por esta torre ahora A ver qué pasa En vez de En vez de subir por la otra Solo hay este Bueno, vale ¿Qué me trae no me venga otro dragón? ¿Y me joda vivo? Una gema burda No sé para qué sirve Arco largo Flecha normal Ah, mira Esto Quizá Sí Lo quiera poner ¿Dónde van las fechas? Ahí, perfecto Las fechas que he cogido no son A ver, vamos a ponerlo aquí Ahora Uy, no Esto no es lo que quería Ah, esto es lo que quería yo Vale Por si acaso Miramos aquí detrás A ver si tiene aquí No hay nada escondido Aquí Esto Uy No se rompe Esto Como que las texturas de esta parte Como se Que han desaparecido ¿No? Supongo que porque por ahí No hay juego ya Pero, joder Se lo podría haber currado un poco más Ah Vale, allí no hay nada más Aquí no hay bajada Yo he venido de aquí Pues toca subir Ah, pero No hay nada arriba Pues nada Por aquí tampoco vamos Perfecto Pues por aquí tampoco Uy Tengo tres frescos de estos ¿Por qué tengo tres de repente? Bueno, si tengo tres Uso uno Venga Pues vamos a ir bajando Por aquí No se abre por este lado Pero no hay forma de saltar Vale, este está muerto Y por aquí Por texturas Yo diría que se puede ir Allá abajo se puede ir seguro Pero Por aquí no puedo bajar Desde ahí arriba Tampoco llegaré a ningún lado Y por aquí No hay camino Ahí hay una casa con luz Bueno, pues vamos a seguir Pues por este lado Al parecer No hay nada más Al parecer A menos que yo esté Completamente ciego o algo No parece que haya nada más Así que habrá que ir Por el lado del dragón Lo cual no me hace mucha gracia Pero si hay que ir Hay que ir No hay nada más